Hola, ¿qué tal? Guillermo Gagliardi, este reto es el número 23 y de este reto te voy a hablar del tiempo. El tiempo como metáfora para entender cómo lo usamos. Entonces, una forma para mí simple de explicar cómo para mí habría que usar el tiempo, es entender que tenemos todos 24 horas y de esas 24 horas yo creo que hay dos verbos que nos gustaría usar, que usamos y que cambiamos, que es cómo debo usar mi tiempo y cómo querría usar mi tiempo. El deber habla que en las 24 horas tenemos que, debemos producir trabajo, generar ingresos, pagar las boletas, pagar tu hipoteca, mantener tu familia, tener dinero para gastos tuyos, para diversión, para todo lo que sea. Y lo ideal sería que el tiempo lo pudiésemos usar para lo que queremos, pasar más tiempo por ahí con tu familia, no correr por el trabajo, usar menos tiempo por beber de cosas que no quieres y por placer de lo que sí te gustaría, o cómo te gustaría o para quién te gustaría dedicar el tiempo. Entonces, una de las mejores formas que yo tengo para entender la función del tiempo, es trabajar para algo que genere ingresos para mí. De lo contrario, es el sistema que está armado así, tenemos que cambiar nuestro tiempo por el dinero. Es decir, si yo presto mi tiempo en un trabajo, vengo remunerado por ese tiempo calificado, que valga más o menos, pero vale un dinero y tú le dedicas tiempo y alguien te paga ese tiempo. Por lo general, ese tiempo te lo pagan para que otros hagan dinero y usen ese tiempo y ese dinero tuyo, de tu trabajo, para que ellos hagan realmente lo que quieran. Entonces, la idea es un poquitito cambiar esta metáfora, es un poco darle una vuelta. Entonces, te invito a que montes un sistema de trabajo que le puedas dedicar más tiempo a tu familia o a las cosas que te gustan y la única forma es haciendo algo distinto, porque si no, 24 horas tenemos todos y no hay forma de hacer que ese sistema, dinero, trabaje para ti. Entonces, yo te invito a que me dejes tu nombre, tu apellido, no, tu apellido no, puedes dejarme el nombre y un email que me conozcas, que te explique cómo estamos desarrollando sistemas, independientemente del sistema, que después te indico el mío, para que ese sistema trabaje y produzca dinero para mí. Y con ese tiempo, que me genere ingresos, con ese tiempo lo uso después para las cosas que más amo, que es dedicarle más tiempo a mis hijos, a mi esposa, a una calidad de vida un poquitito mejor de la que llevamos, ¿no? Porque es un periodo donde todo es estrés, todo es correr y a veces, si fuese justificado, te digo, ok, pero por general se corre para simplemente llegar a fin de mes boleta a boleta y con los gustitos. Y la idea es que, digamos, un poco mejor, o de la mejor forma que a cada uno le resulte y pueda hacerlo. Y si no estás conforme, es un buen momento para cambiar. Así que mi nombre es Guillermo Gagliardi, este es el reto 23, y hablaba del tiempo, de cómo me gustaría usarlo, cómo lo estoy usando y produzco sistemas, sistemas que trabajen para mí. Este es mi reto, mi nombre es Guillermo, te espero de este lado, tu nombre, tu email, y me dices cómo querrías usar más tu tiempo, porque de estos retos lo que buscamos es un encuentro entre tú y entre mi persona. Nos vemos en el próximo video, en el reto 24, faltan pocos, 6, y terminamos este reto. Un fuerte abrazo desde Italia al próximo video. Bye. Un fuerte abrazo desde Italia al próximo video.